Daré todo mi esfuerzo y más para que tú estés mejor. Repetí a mi papá dirigiéndose a las tamaulipecas y los tamaulipecos. Crecí viendo y conociendo lo que significa realmente la vocación de servicio. Mi papá era un ejemplo de esfuerzo y generosidad. Se entregó como médico, como servidor público, como ser humano y desde luego como papá, su mejor profesión. Su legado es mi mayor orgullo. Vive dentro de mí, mis hermanos, mi mamá y toda la gente que la ayudó. Te amo y te extraño siempre, papá.